hola muy buenos días a todos espero que se encuentren bien tratando de hablar un poquito más fuerte y pues bueno haciendo las cosas como si fueran el último día de nuestra vida siempre siempre adelante siempre tratando de hacer lo mejor que se pueda porque bueno no sabemos que vendrá mañana así que vamos a ver qué tal nos salió esta pequeña rolita y bueno bendiciones a todos dios me los bendice y disculpen ahora sí que conozcan en el glamour y en la podonguez vale para que vean que siempre en la vida y subidas y bajadas pero nunca dejes de ser tú bueno vamos a darle amigo mío sé que extraña su presencia y te lastima su ausencia sé que tu amor por ella no ha sido efímero pero es mejor que lo comprendas que aunque la amas trae las huellas de ese amor con el cual te comparo amigo mío sé que te duele olvidarla pero jamás te ha dicho nada y tú vives tan solo un espejismo porque alguien cuando te ama te lo dirá con tantas ganas de que jamás de su lado te vayas amigo mío yo te lo pido que no sufras más ya por su amor y ya no busques sus perfiles que solo te traen dolor al ver su amor como disfruta servido en plato como fruta sin importarle lo que sientas o quizás ya te olvidó yo cuenta conmigo amigo mío yo te lo pido que no sufras más ya por su amor y ya no busques sus perfiles que solo te traen dolor Al ver su amor como disfruta Servido en plato como fruta Sin importarle lo que sientas O quizás ya te olvidó Cuenta conmigo Amigo mío Bueno, es algo bien sencillito ahorita la verdad Ando así como que, no sé Ando así, como un intermitente De repente sí, de repente no, ¿vale? Entonces, pues es lo poquito que les puedo ofrecer mi raza Espero que sea el agrado de ustedes, bendiciones Y discúlpenme, no he podido dormir bien No es la mejor cara que tengo, pero Les digo algo con todo el corazón Con todo el respeto En algún momento En sueños me dijeron que yo podía perder la voz Entonces Por eso es que yo he escrito Todas estas canciones Porque si en algún momento llegara a suceder Quiero tener Este recuerdo Muchas veces las personas dicen Es una broma Muchas veces Podemos saber Como espiritualistas Qué viene para nuestra vida Pero la gente no lo cree Y pues esperemos en Dios Que no suceda Al final de cuentas Todos estamos en En subidas y en bajadas Y solo dependemos de Dios Nuestra vida No depende de nosotros Depende de Dios Y principalmente Yo creo que tiene que ver Con lo que decidimos Con lo que sabemos Con lo que Sabemos decidir Con las decisiones Que tomamos Porque al final de cuentas Todo va a traer una consecuencia En esta vida Ahorita La verdad Lo que les puedo platicar Si en algún momento De todos modos Todo esto que yo grabo Es porque En algún momento Puede que la gente Se pregunte El por qué Para qué ¿Sí? Y lo que les puedo decir Que es por eso que escribo Por eso que las canto Y porque más o menos Ya les doy un tono Pero ya Componiéndolas bien Cualquier canción Si es Si hay un buen compositor Vale la pena La letra Entonces Mi racita Bendiciones a todos No es para que nos apaguemos Sino que Aquí es donde entra La La fuerza espiritual De que nada Te puede detener Nada 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 Ni nadie Te puede detener Así que siempre Debes de seguir adelante Con tus sueños Con tus ilusiones Con Con tus fantasías Pero jamás Dejes de luchar Lucha Hasta el último momento Y lucha Como si fuera El último día De tu vida Así que Es lo poco Que puedo dejarles Y conforme Y conforme vaya pasando Pues si Dios nos permite Vamos escribiendo Aunque anda por ahí una mosca ¿Vale? Dios me los bendice Y de corazón Bendiciones Que el todo Protector El todo Poderoso Inunde de luz La vida De cada uno De ustedes Mil bendiciones Hasta luego Es un último momento Gracias por ver el video